El gobierno de Armenia que lidera la alcaldesa Luspiedad Valencia Franco ratifica su compromiso por mantener espacios para la vida y la sana convivencia mediante la recuperación de 13 senderos ecológicos a través de los proyectos medioambientales que adelanta el Departamento Administrativo de Planeación. Son más de 13 kilómetros de senderos recuperados en los últimos tres años para el disfrute de los armenios, así lo aseguró el director de Planeación Camilo Casadiego Millán, al estimar que el gobierno municipal superará la meta de 17 kilómetros de senderos ecológicos recuperados al término del mandato de la alcaldesa, conforme lo propuso en el Plan de Desarrollo 2012-2015, Armenia un paraíso para invertir, vivir y disfrutar. El día de hoy ya vamos completando casi los 14 kilómetros lineales de recuperación, ya se han inaugurado seis tramos, hemos contado también con la colaboración de otras entidades, la Universidad del Quindío y demás. En ese proceso de recuperación con el equipo ambiental y la unidad de la Subdirección Ambiental de Planeación, se han venido no solo trabajando estos procesos, sino que hemos reforzado en la recuperación de estos senderos todo lo que tiene que ver con las compensaciones y la reforestación, se han hecho unos mejoramientos integrales no solo en los senderos, sino en las microcuencas que los contienen. Las labores realizadas en estas jornadas son la adecuación de senderos, limpieza de guaduales, colectores de agua, desmalezado y jornadas educativas para concientizar al ciudadano de estos lugares, aseguró el funcionario. Y a través del vivero municipal se ha venido haciendo la producción de material vegetal para no tener que adquirirlo y comprarlo todo, hemos encontrado y en este momento tenemos semilleros de más de seis mil árboles de cedro rojo y cedro negro, también se está haciendo unos semilleros de guaduales y algunas otras plántulas y plantas de recuperación ambiental que se está haciendo a través del vivero municipal. Por parte de la alcaldesa Lospiedad Valencia nos ha hecho un trabajo excelente la recuperación de los senderos que realmente estaban abandonados. Se hicieron obviamente recuperación, no solamente en mi barrio, que soy el presidente de la Junta, en el barrio profesional, el sendero de profesionales e igualmente el sendero en Mercedes del Norte, en el Banogal y otras partes donde estamos trabajando los senderos. ¿Cuál es la idea? La idea es cuál, de poder ya ayudar al municipio, ayudar a Armenia para que los turistas que vengan al departamento encuentren otras cosas diferentes y recorran cada uno de estos senderos. ¿Qué le quiere expresar a la alcaldesa? Mires de agradecimiento, no solamente de parte de yo como representante legal de los 62 mil personas que compone la Comuna 10, sino obviamente gratitud realmente por todo esto que nos ha ayudado, igualmente por todos los compromisos que ha tenido y tiene en este momento también con la Comuna 10. Los senderos son muy importantes porque por lo menos le dan medio ambiente a la capital y da respiración y le da vida a la ciudad y buenas cosas para, y por lo menos evitamos las invasiones y todas las cosas. Los 13 espacios intervenidos por el equipo de planeación ya fueron entregados a la comunidad para su uso y cuidado, ya que son los vecinos del sector quienes asumieron la tarea de conservar estos espacios que reverdecen la ciudad y sirven para realizar actividades recreativas que fomentan la sana convivencia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!